Y comenzamos la edición hablando de este caso aberrante que ocurrió, tuvo escenario en Villa Harding Green y que fue denunciado por una madre. Sí, la denuncia comenzó en redes sociales, pero la mujer rápidamente lo hizo ante la policía, también ante la justicia, pretende que se aclare esto y ha entrado en una situación desesperante. Ella, su hija también, por las repercusiones que esto ha traído una vez que denunció el hecho. Que es lo que denuncia puntualmente que un vecino de la familia invitó a su hija y también a algunos amigos a jugar a su casa, mientras que a los niños los envió a realizar otro tipo de actividad, a esta niña de 6 años la habría abusado. Sí, el relato dramático de esta mujer lo escuchamos. Estaba mi nena con dos amiguitos, una nena y un nene jugando en la pileta, el vecino de la casa lindante los fue a buscar engañados, les ofreció golosinas, les dio plata y después les dijo que le iba a dar helado. Y los nenes se fueron hacia la casa y los dejó a los otros dos juntando ciruelas y a mi nena la introdujo dentro de la casa y la llevó a la habitación. Cuando lleva a la habitación la acuesta en la cama, la entra a tocar y la besa. Mi nena se logra escapar y va a buscar a los amiguitos y les dice vámonos de acá porque este hombre nos va a hacer daño. No es la primera vez, justamente con los nenes con los que estaba mi nena ya había pasado algo muy similar y sigue todo en la nada. ¿Él te dijo algo a vos, a tu familia? Nos amenazó, sí, sí, nos amenazó que me iba a sacar la nena, que se la iba a llevar, así que directamente por esa razón también nos fuimos porque no quería que me moleste más. ¿Cómo está tu hija? Tengo miedo que levante fiebre, el médico me dijo que era una posibilidad porque los remedios que le están dando son muy fuertes, la decaen mucho y bueno, tratando de sobrellevar todo esto de la mejor manera como para que ya tampoco decaiga demasiado. No, tengo que esperar, tengo que esperar que la justicia actúe. Nada. ¿Esta persona sigue como si nada en su casa, con vida normal, digamos? Sí, sí, sigue yendo al trabajo, todo, yo dejé mi trabajo, dejé todo por cuidar a mi nena y al Pancho por su casa.